Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Recuerden suscribirse, se los voy a agradecer de todo corazón. Activa la campana de notificaciones para que siempre veas los videos nuevos. También comenta, siempre les contesto, comparte con todos y regalame un like o un dislike igual ayuda. Sígueme en mis redes sociales, Anika Leclerc, Twitter, Facebook, Instagram, así me encuentras donde quiera. Hoy tengo un video muy especial ya que una compañía a raíz de una revisión que hice se acercó a mi para hacer esta colaboración y que yo diera mi revisión, mi honesta opinión acerca de su producto. Y es esta niña que tenemos acá, es la paleta Gares de la compañía Alter Ego. Y de verdad que bueno, esta paleta como pueden ver obviamente ya jugué con ella, ya la probé. Este fue mi resultado final, quise hacer algo más suave, más mujeres. Y entonces bueno, pues si quieren ver cómo llegué hasta este punto y qué hay dentro de esta bebé, pues no se pierdan el video de antemano. Les quiero decir que si les gustó el producto, pues pueden encontrar el sitio web con un link que voy a dejar en la caja de descripción. Y además con el código promocional Anika 10, pues pueden tener un descuento en la paleta que increíblemente tiene un precio de solo 16 dólares. Súper de verdad, económica, súper accesible y prepárense porque aquí sí hay calidad. Ya comenzamos. Ok, bueno, pues así fue como me llegó la caja. Como pueden ver, aquí tiene el nombre de la marca Alter Ego. Entonces cuando lo abrimos, la paleta viene súper protegida, como pueden ver. Entonces vamos a sacar todas estas capas del Bubbling Wrapping Plastic. Y ¡Wilap! Aquí está la paleta. ¡Qué preciosa! So, como les decía, la compañía se llama Alter Ego, radica en Los Ángeles, California. Esta paleta tiene un total de 15 colores y se llama Goddess. Este empaque es a relieve. Tú puedes sentir todo el diseño de la paleta y es como una especie de... Como una gamusa plástica, no sé, se siente rico. Me encanta. Está pesada. Tiene por lo menos, o sea, por lo menos volumen tiene porque pesa. Ok. Entonces cuando la abrimos, que la sacamos del paquete, así es como luce. Miren qué bonita. ¡Cares! Atrás trae, pues entonces, todos los nombres de los colores, de las sombras. Y lo que más me gusta y es algo que es súper interesante es que cada color tiene el nombre de una diosa de la mitología griega. Eso me encanta. Y bueno, pues también es una paleta cruelty free. Así que ya saben que la pueden utilizar porque ningún animalito fue herido, dañado, maltratado durante la fabricación del producto. Así que muy bien por Alter Eagle. Cuando abrimos la paleta, pues así es como se presenta. Tiene un espejo bastante grande. Y aquí están, miren los colores, qué cosa más preciosa. Vamos a quitar la cobertura protectora. Y miren, aquí está la paleta. Oh my God. Qué preciosa. ¿Qué les puedo decir? Está tan bella. Me encanta Artemis, me encanta Aura, me encanta Valkyrie, Luna, Cassandra, Venus. O sea, la paleta entera está bella. Es que el problema es que la cámara no hace justicia a la belleza de la paleta. Pero la pregunta es, ¿funcionará? Vamos a ver. Recemos. A pesar de que la paleta tiene muchísimo para jugar, creo que me voy a ir por algo un poco más como que... Estoy gravitando entre Gaia, que es este azul que está acá, y Artemisa, que es este que está aquí encima. Así que me parece que voy a hacer algo con eso. Ok, pues entonces vamos a comenzar. Primeramente, como color de transición, voy a utilizar Hera, que es este que está aquí. En esta parte del proceso, como siempre les digo, es en la que uno, pues, no tiene que preocuparse tanto. Es solamente aplicar, empacar y listo. Ok, la primera impresión que les puedo decir así, de lo que estoy ya como que recibiendo. Número uno, hay pigmentación. Número dos, difumina también espectacularmente. Pero sí me he percatado como que tiene bastante residuo. O sea, como hace mucho fallout. Entonces, por lo menos con este color, que es el primero que estoy utilizando, sí veo que apenas toco. Miren como el producto cae. Pero no sé si sería tan grave como Subculture de Anastasia Beverly Hills, o si a lo mejor sea la brocha. Pero bueno, eso es lo primero que me llega. Ok, pues entonces ahora, pasando a esta otra brocha, me voy a ir con Gaia, que es este tono que está acá. Sí, definitivamente sí tiene bastante fallout. Pero bueno, a veces, cuando son colores que tienen mucha pigmentación, es normal que esto pase. Oh my God, Gaia es más oscuro de lo que yo me estaba esperando. Oh my God. Ahora, esto difumina de una manera que me tiene con la boca cuadrada. Dios mío, que bien difumina, que bien pigmenta. Miss Cosmetics, toma notas. Hoy no me levanté tanto la ceja, porque quería hacer algo como que más mujeres. Oh my God, chicos. Wow, wow, wow. I love it. I don't care. Como pueden ver, miren aquí, en mi perra nariz, como me está cayendo un poquitico del color, pero me vale verga, porque está divina. Damn. Ok, entonces ahora voy a cortar el crease. Va a ser un mini corte. Y ahora con esta brocha, que es un poquito más flat, pues entonces me voy a ir a Artemis, que es este glitter que quiero utilizar aquí, este metálico. Bueno, los glitters sí son súper más compactos. No veo que sean, sí, son mil veces más compactos. No son, o sea, con tanto excedente, con tanta caída de producto como los mate. Este lo voy a ubicar solo en lo que es la parte, digamos que central del ojo. Oh my God, este color está hermoso. Yo no sé cómo la cámara lo estará cogiendo, pero aquí es un escándalo. Y yo no sé por qué y ni siquiera sé si va con el look. Pero ahora para la parte interior me voy a poner Valkyrie, que lo siento como que es muy fuerte, pero bueno, vamos a rezar. Y sí, ese es el que quiero utilizar. Oh my gosh. Esto es un escándalo. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Ahora voy a utilizar Fria, que es este que está acá, que creo que la cámara lo está cogiendo blanco, pero en verdad es como que un perla y con ese pues me voy con esta brocha a aplicar un poco en todo lo que es el inicio del ojo. Ahora voy a tomar un poquitico de Cassandra, que es este color que está aquí. Hay muchos dorado, pero todos son diferentes dorados, si me entienden, hace sentido lo que digo. Este es como que un poquito tornasol, con un poquito como que de rosita. Bueno, este es el que voy a utilizar para iluminar. Dios mío, qué cosa tan bella. Adiós, le pido, que sí me muera. Con esta brocha, para darle un poquitico de profundidad al look, me voy a ir con un poco de Avalon, que es este marrón oscuro que está aquí. Como pueden ver, intenté conectarlo con el glitter y difuminar ambos colores. Miren, quizás en este ojo puedan verlo mejor. Como pueden ver, voy aquí solamente blendando, uniendo. ¡Oh, qué cosa tan bella! Pues voy a ir a trabajar un poquitico la parte inferior del ojo y voy a utilizar Juno, que es este marroncito claro que está acá. No sé si pueden ver el fallout. Sí tiene fallout. Pero, yo les voy a decir una cosa honestamente. Cuando una paleta cuesta $16 dólares y trae 15 colores y además pigmenta súper bien, trabaja espectacular. Difumina. Y te ofrece para hacer una variedad enorme de looks. Mi amor, que tenga todo el fallout que quiera tener, porque lo acepto, lo tomo, no me importa. Y esto no sé si va a ser buena idea, pero más o menos como para que compagine un poquito con el brillo, pues entonces voy a regresar a Valkyrie, que es este que está acá, o como se pronuncie. y voy a hacerme solamente un poquitico en lo que es el centro del ojo. Ahora voy a limpiar todos los excedentes. Y mágicamente desapareció todo y no queda ningún rastro. en fin y bien mis amores este es el look terminado ahora por supuesto pues me voy a hacer el resto fuera de cámara, ustedes saben como siempre blush, iluminador eyeliner, pestañas postizas boca, pelos joyas, de todo y regreso para entonces dar mis últimos criterios sobre esta mega paleta y bien chicos este es el resultado final como se los dije hoy íbamos a venir como que una cosa más suave porque la verdad siento que aunque con esta paleta se puede jugar muchísimo, es una paleta que la verdad más que nada es super ideal para la mujer común para la mujer del día a día también pues bueno si se puede utilizar para drag definitivamente y bueno mis últimos pensamientos que les puedo decir la selección de colores está increíble también se puede jugar muchísimo con la paleta hay de todo hay colores duocromáticos hay colores metálicos hay colores mate si tiene un poco de fall out no sé cómo se dice como que el excedente o sea como que tú tocas y y se hace polvito no tanto no tan grave como fue el caso de Subculture la paleta de Anastasia Beverly Hills pero si lo hace aún así vale la pena cuesta 16 dólares y de verdad que pigmenta super bien se puede difuminar espectacularmente con ella y la verdad que los colores están preciosos tienen presencia y bueno pues nada vamos a tratar de hacer un close up no sé si ahí podrán ver bien cómo quedó pero a mí la verdad que me está encantando y bueno nada chicos ya saben esta paleta está disponible en el website de la compañía Alter Ego que se los voy a dejar abajo en la caja de descripción ahí pues pueden encontrar el link que los va a llevar al sitio la paleta cuesta 16 dólares pero si utilizas mi código Anika10 pues entonces vas a tener un descuento especial un regalo de mi parte para todos ustedes se los juro este código se los estoy dando para que ustedes pues puedan ahorrar un poco de dinero en la paleta no estoy ganando comisión no estoy ganando absolutamente nada pero me atrevo a de verdad recomendarla porque si vale la pena y si ustedes la compran pues ya me dejarán saber que tan o sea acertados fueron mis comentarios porque se los estoy diciendo es espectacular por favor háganse un favor ustedes mismos valga la redundancia y compren esta paleta ya porque de verdad que es un sueño muchísimas gracias a Alter Ego por enviarme la paleta me gustó muchísimo espero futuras colaboraciones entre nosotros y ojalá siempre pues tengan la misma calidad de esta oportunidad muchísimas gracias a ustedes por mirar recuerden suscribirse también activar la campana de notificaciones para que nunca se pierdan contenido nuevo comenta comparte regalame un like o un dislike igual ayuda y sígueme por todas mis redes sociales me puedes encontrar como Anika Leclerc en Twitter Facebook Instagram donde quiera los quiero y nos vemos en un próximo video chao chau 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 chau